Las publicaciones que hizo James Gunn hace 10 años le salieron muy caras, resulta que el director de las dos películas de Guardianes de la Galaxia, fue despedido por Disney, no se sabe que le espera a la tercera parte de la historia del universo cinematográfico de Marvel que Gunn ya estaba escribiendo. De acuerdo con The Hollywood Reporter, luego de que personalidades conservadoras sacaron a la luz tuits viejos de James Gunn donde el cineasta hacía burla sobre la pedofilia y violación, Disney decidió despedirlo de Guardianes de la Galaxia Volume. Los mensajes salieron a la luz a través del sitio web conservador The Daily Caller y fueron publicados por Gunn entre 2008 y 2009. Después, fueron replicados por celebridades conservadoras, quienes tuitearon a sus seguidores que confrontaran al director en la Comic Con, quien iba a estar el viernes en un panel de Sony. El cineasta, que ha sido un gran detractor del gobierno de Donald Trump, escribió en su cuenta que no lamenta los errores de su pasado, pero definitivamente ahora es una persona distinta. Ahora, es incierto que pasará con la tercera cinta de «Guardianes de la Galaxia», que Gunn ya había empezado a escribir y seguramente estaba plasmando el característico humor y tono que hicieron triunfar a las dos primeras entregas.an. ¡Suscríbete al canal!